hola qué tal muy buenas tardes bien nosotros es más otro vídeo con nuestro consciente tengo lo que es el horóscopo para el signo de féminis pero lo que sería el tema del trabajo del dinero de la economía en esta segunda quincena del mes de octubre o igual con este vídeo que llegar a conectar con el mensaje vamos a ver en el rojado de estas tres voy a sacar como salieron muchísimas cartas aquí ya me voy a sacar esta y ella regresarlo y ahí está y ahorita sacamos la última y que vamos a ver a ver qué minis que viene para ti a ver siento que estás en una en una fase de mucha transformación de muchos cambios cambios a nivel y tanto ahora sí que tu grupo social cambios internos cambios emocionales cambios mentales cambios de cierre de ciclos muy importantes me habla mucho que estás trabajando de una forma un poquito más inteligente a qué me refiero con esto estás tomando decisiones importantes en tu vida estás tratando de tomar decisiones en base a por ejemplo de ahorita que estamos tocando el tema del trabajo estás tomando decisiones en cuanto a si un trabajo te conviene si te pagan bien si te sientes bien con ese trabajo y no solamente en el área del trabajo porque porque de alguna forma mira tienes el cabello de copas me habla mucho el cabello de copas me habla mucho del amor de lo sano como tal en este caso como tiene la carta del diablo también me habla mucho de estar trabajando con tu oscuridad con tu inconsciente con tus heridas del pasado y con tus experiencias laborales un poquito tóxicas estás trabajando vuelvo lo mismo de manera un poquito más inteligente sobre la conveniencia como tal de lo que es positivo para ti ok y aquí esos cambios que se están dando pues también están afectando mucho a tu ambiente a tu alrededor estás decidiendo de manera más sana tener relaciones con personas más sanas tal cual estás tratando de sanar tu pasado o lo estás sanando o sanaste un karma anteriormente o sea algo muy fuerte que viene sanando de alguna forma puede ser que haya sanado una un karma puede ser una red una relación que tuviste en el pasado siento de alguna forma que viene la carta del diablo conocerla de trabajo la carta del diablo es sumamente positiva porque porque te acerca mucho o más bien se acerca muy 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 potente es una energía muy potente te acerca a lo material ok y se está trabajando desde el amor con el dinero no no me refiero al amor con la línea de volverte totalmente materialista sino tener una relación equilibrada y sana con el dinero una relación sana equilibrada con el trabajo porque porque si tú te centras totalmente en el dinero o te centras totalmente en el trabajo puedes descuidar otras seres de tu vida incluyendo tus relaciones sociales incluyendo la educación o el tiempo que tienes con tus hijos si es que los tienes que tienes con tus amigos que tienes con tu pareja o e incluso hasta con tu salud ok por eso está aquí la carta del diablo sí que viene cambios muy fuertes géminis a tu vida lo estamos viendo el 8 de bastos te está hablando de que viene un toro vellino te veo teniendo oportunidades de suerte no sé si alguna vez si lo voy a decir debo a mí me tocó verlo varias veces tanto en la televisión en algunos concursos de programas de televisión como también me tocó verlos que los hacían por ejemplo en plazas en supermercados ahorita no sé si se sigue haciendo pero se hacía un juego antes se hacía un juego donde tú te metías como en una especie de cabina era una especie como de sorteo donde si te decían ok tú vas a entrar a la cabina pero como un concurso vaya y empezaba una ráfaga de viento dentro de la cabina y empezaba a volar mucho dinero muchos billetes lo que estoy viendo aquí ok y obviamente la persona que estaba adentro trataba de agarrar la máxima cantidad de billetes con las manos con la ropa etc ok para salir de esa cabina salir con dinero ok y obviamente pues nada más eran eran billetes y eran todo esto de algún concurso ok a qué voy con esto me están diciendo que de alguna forma va a venir o oportunidades o golpes de suerte que te acerquen a nuevos proyectos a nuevos trabajos oportunidades de crecimiento oportunidades de hacer dinero ok oportunidades de poner un negocio porque porque la reina de espadas me habla mucho de esta parte de tener esa claridad mental porque la reina espadas es una persona es un personaje como tener el carot que toma decisiones si es bueno si es malo punto se acabó te conviene o no te conviene es una es una persona un poquito rígida pero nos no va a meter las emociones es una persona totalmente científica totalmente lógica como tal de decir te conviene o no te conviene y punto se acabó ok es bueno o es malo para ti te está dando dinero no te está dando dinero te está dando comodidad al trabajo no te está dando comodidad te está haciendo daño a la salud o no te está haciendo daño a la salud es dañino para ti es positivo para ti de ahí se basa a este tipo de es como una balanza como tal de hecho la carta de la reina de las espadas representa la justicia también o representa cuestiones legales por ejemplo un contrato de trabajo o también representa oportunidades que llegan ahora sí como por justicia divina ok aquí lo que siento es es que es curioso tienes una gran 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 pero gran ahora sí que puedo decir que digo hasta el momento digo siendo el tercer signo que estoy grabando vaya que es el signo de géminis los signos que siempre los grabo no desde arias hasta piscis lo grabó así como tantos vídeos por día a veces a veces grabo más por la cuestión de tiempo a veces grabo menos por la cuestión de hecho ahorita ando un poquito mal de la voz de la garganta porque ya está empezando a refrescar acá en mi ciudad y andan esos cambios locos de clima donde de repente llegan las alergias donde de repente llegan fríos inesperados de repente todavía sigue siendo calor en el día y de repente tengo que dormir con con aire acondicionado entonces aquí voy con esto es la lectura donde he visto un cambio proporcionado porque que me están hablando de una revolución es un tornado hay que recordar no sé por qué me están diciendo esto pero lo tengo que explicar un tornado un remolino de manera física ahora sí que para que se entienda que todas las personas aunque no hayan ido a la escuela para que se entiendan son dos ráfagas de aire un aire más frío que el otro sea un aire frío un aire caliente una corriente de aire frío una corriente de aire caliente y de ahí te puedes ir a profundidades más más fuertes de que con diferencia de presión que con diferencia de velocidad que viene en uno del norte otro viene de más hacia el sur etc ok pero para que se entienda un tornado un remolino viene de una diferencia de temperaturas en el aire ok tienes el diablo que representa el diablo calor pasión ok representa también la del aspecto material por otro lado que representan las espadas frío es aire totalmente ok representa la parte más mental la parte más fría dicen por ahí las personas emociones son emocionales perdón son muy pasionales son muy calientes tienen una personalidad muy ardiente como tal porque son muy pasionales son se van más por la emoción ok y las personas súper inteligentes les dicen es que tú eres una persona más fría ok a qué voy con esto no sé por qué me están diciendo que lo explica pero tengo que explicar ok se está formando este tornado a tu alrededor qué significa primero que nada que estás súper 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 bien protegido porque porque no cualquier persona de hecho tanto los tornados como los huracanes son aires girando a altas y altas y altas velocidades que pueden destruir pues digo ya tenemos muchísimos ejemplos de los desastres que puede llegar a ocasionar un tornado en lo que puede llegar a ocasionar un huracán entonces creo que todo mundo sabe los efectos que puede llegar a ocasionar un huracán un tornado entonces no cualquiera quiere estar ahí en el momento en ese suceso ok acabo con esto no cualquier energía se te va a poner alrededor tú 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 yo siento que tú traes una energía que estás combinando entonces estás como decirlo de alguna forma es que lo que lo que me está llegando y digo otras veces leo interpretan porque toma las cartas pero está me está llegando mucho a través de la canalización me están mostrando una persona que tiene corrientes de energía a su alrededor como una especie de círculo como una especie de esfera como una especie de como decirlo una barrera que te está protegiendo vaya contra las malas vibras contra las malas personas y donde tú quieras que vayas vas con esa barrera protectora primero que nada está súper bien protegido por hacer todo lo que se te pegue a la gana siempre y cuando no lastimas a los demás y tienes todo el apoyo de tus guías aquí yo siento que estás trabajando mucho en la parte de luz en la parte de oscuridad estás tratando de sanar tu pasado de arreglar el karma estás totalmente metido en tu proceso interno de despertar espiritual o estás en tu proceso interno de ahora sí que transformar que para transformar tu vida ok y aquí voy con esto nadie te puede tocar en el sentido energético nadie te puede tocar ok que si te pasó algo malo fue un accidente ok porque magia negra no te puede hacer daño que si obviamente estoy hablando de manera general pero son energías que me están llegando es una información que me está llegando ok que si envidias no te pueden tocar que si mal de ojo no te puede tocar porque porque tú estás trabajando con la luz y con la oscuridad aquí está aquí está es como de alguna forma tú estás aprendiendo estás trabajando con los con oscuridad por lo tanto es como es que no 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 quiero decir de vos hay muchas cosas que te pudiera decir con respecto a esto pero me voy a desviar un poquito el tema porque estamos viendo la parte económica estás trabajando mucho la parte mental la parte de tener buenas ideas la parte de tener conocimiento la parte de aprender la parte de tener experiencia la estás combinando súper bien con la parte de la manifestación con la parte de manejar los recursos aquí está ok vamos a ver la última carta es mira totalmente te hablan del equilibrio la carta de la templanza que aparte que te habla mucho de tener paciencia porque dicen por ahí romano se construyó la noche a la mañana ok lo que te están diciendo aquí es que hay que tener paciencia vas muy 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 bien géminis en en tus cambios que si a lo mejor hay muchas personas que no se le está manifestando lo que quiere o no se le está manifestando ese trabajo que necesitan este trabajo que necesitan este momento ten paciencia porque aquí lo que te están diciendo es combina tu experiencia aprende lo que tengas que aprender de tu trabajo mejor en lo que tengas que mejorar en tu trabajo ojo mantén esta mentalidad de no conformarte con lo que tienes y seguirte actualizando aprendiendo con conocimiento con conocimiento la mayoría me atrevo a decir que al menos todas las personas que me ven tienen algún dispositivo donde ven mis vídeos ok eso no cualquiera ok de alguna forma digo no por ser una persona digo que tenga privilegios pero sí que pues el tener un uso perdón un dispositivo ya sea una computadora una televisión smart un teléfono celular pues ya tiene ciertos privilegios aunque si no cuentes con trabajo pero si por lo menos ya tienes como acceso a más tecnología y por lo tanto tú puedes conocer o puedes tener ciertas oportunidades a través de redes sociales por ejemplo generar un ingreso extra a través de redes sociales un ingreso extra a través de plataformas de cómo decirlo de estos de viajes de pasajeros tipo ya conoces no cuáles son y puedes tener plataformas de venta de productos puedes tener acceso a información en internet puedes tener acceso a cursos en youtube por ejemplo o en información que es súper importante nada más hay que tener como esa esa inteligencia para saber qué es bueno y qué no es bueno aprender ok pero sí que lo que siento aquí es que de alguna forma es cuestión de que tú busques la forma de actualizar tu conocimiento ojo no estoy diciendo que todas las personas que tienen un dispositivo van a tener trabajo automáticamente pero sí que tienen pequeñas oportunidades que se pueden ir creando ¿por qué? porque tú puedes aprender muchas cosas y te lo digo yo porque yo he hecho yo he encontrado cursos muy baratos o he hecho cursos incluso gratuitos por ejemplo en algunas páginas de gobierno de instituciones por ejemplo en el instituto mexicano del seguro social ofrece cursos gratuitos vía internet vía página internet vía virtual donde una vez que tú terminas ese curso te da una certificación de que se respeta o sea que es una certificación válida para tener ese conocimiento y poder ejercer ese conocimiento que tú tienes ok entonces yo lo he hecho hay instituciones que te regalan ese conocimiento pero a veces las personas como que están un poquito desinformadas o se meten en demasiado entretenimiento están demasiado metidas en otro rollo que a lo mejor no les interesa actualizar su conocimiento simplemente no saben de estas oportunidades sé que en otros países puede ser diferente pero sí que tienes tienes un derecho que no todas las personas del mundo lo tienen y no todas las personas de tu país lo tienen si tienes la fortuna de ver mis vídeos es posible también que obviamente estás viendo muchas personas entran a ver mis vídeos y cualquier otro vídeo en internet por entretenimiento ok pero también este derecho lo puedes utilizar para estudiar algo para aprender algo para leer sobre algo para investigar sobre algo ok a qué voy con esto a que lo que me está diciendo aquí la reina de espadas a que tú eres una persona puede aprender muchas capacidades a nivel mental muchas capacidades porque tu elemento es aire es el pensamiento ok y sobre todo tu signo representa la sociabilidad el aprender de los demás ok aquí lo que te estoy diciendo la templanza es encontrar un equilibrio porque al final de cuentas si te fijas aquí es una especie como de brujita una chica que está haciendo una especie de yoga o está haciendo una especie de como de ejercicio en cuatro dicen por ahí en una forma cuatro para encontrar un equilibrio te están hablando del equilibrio equilibrio entre lo que sabes la experiencia que tienes lo que puedes hacer lo que sabes hacer y cómo empezar a manifestarlo y hace algunos días tuve un paciente digo digo plazo pacientes porque me toca dar terapia con a través del tarot del tarot donde me comentaba que había estudiado gastronomía la ciencia o la ciencia o el arte no sé cómo se le diga de hacer comida vaya y de hacer las presentaciones de la comida etc y lo menos me comenta es que también he trabajado en repartiendo comida y tengo ganas de poner un negocio de comida y que te detiene sabes hacer la comida sabes cómo funciona el negocio sabes cómo funciona el reparto tienes acceso a muchas cosas tienes el capital para hacerlo porque no digo vale la pena probar porque traes mucha experiencia de aquí lo que te lo que te quiero decir con este ejemplo es que si tú tienes ciertas capacidades cierto conocimiento busca la forma de materializarlo nunca me voy a cansar de decirlo si tú tienes un hobby tú tienes un trabajo puesto en el trabajo que tú quieras si tú tienes un hobby que te motiva por el simple hecho de hacerlo te motiva aprender te motiva te motiva a aprender te motiva a seguir actualizándote sobre ese hobby te motiva a saber sobre los elementos de ese hobby te motiva y te voy a decir por ejemplo tengo muchas amistades y conocidos que les gusta mucho tejer y hacen gorritos y hacen muñequitos y hacen llaveros y muchas cosas y que gracias a dios se les dio la oportunidad de empezar a comercializar eso ok y que es que están viendo que las nuevas agujas para tejer y que este material es mejor y que este hilo es mejor y que este color es mejor y que esta técnica es mejor y van aprendiendo entonces vuelvo lo mismo si tú tienes un hobby ojo que te motiva que te motiva a seguir aprendiendo que te motiva a seguir haciéndolo que el que lo disfrutas pues te has equivocado de trabajo hay que buscar la forma de hacer negocio de ese hobby me he encontrado muchas personas que lamentablemente me dicen no es que si a mi hobby lo vuelvo trabajo ya no me va a gustar y ya no voy a tener hobby y digo lamentablemente es una creencia limitante porque creemos que nos debe que un trabajo debe ser malo que no podemos disfrutar del trabajo es una creencia lamentablemente que hay que borrar y que hay que quitar una persona que disfruta de su trabajo ama su trabajo se apasiona tanto con su trabajo que quiere seguir mejorando que quiere seguir aprendiendo quiere seguir creciendo con su trabajo tiene más oportunidades de alcanzar el éxito en ese trabajo ok sí que no todo es perfecto verdad pero sí que una persona que se apasiona con su trabajo quiere saber quiere aprender quiere tener experiencia quiere innovar tiene más posibilidades de alcanzar el éxito a través de ese trabajo tú lo traes Géminis tú traes esta cuestión de pasión e inteligencia las dos juntas pensar bien las cosas que vas a hacer y atreverte a hacerlas sin miedo a lo que tú quieres hacer sin miedo que alguien te detenga te lo están diciendo aquí si tú sientes que alguien te hizo brujería no es cierto si tú sientes digo obviamente vuelvo a lo mismo es una cuestión de de hecho aquí traes una gran gran transmutación a tu alrededor porque tienes el diablo y tienes arcángel miguel o sea los dos están girando a tu alrededor ¿qué significa? hay mucho caos a tu alrededor ¿por qué? porque tu misma energía está haciendo que tu ambiente cambie que la energía de tu ambiente cambie que es posible y no me refiero al caos como algo malo el caos es necesario porque te ayuda a salir de tu zona de confort y es necesario porque te ayuda a hacer cambios que tú necesitas no son cambios que tú a veces quieres pero son necesarios para tu aprendizaje y son necesarios para tu evolución y muchas veces decimos que bueno que salí de esta porque ya estaba cansado y estaba cansada estaba aburrido de tal trabajo de tal lugar de tal situación ese caos fue necesario para que tú abriera los ojos y te movieras o esa situación fue necesaria para que tú te dieras cuenta de que no era por ahí o que ya no era por ahí me están diciendo Géminis hay que encontrar un equilibrio este es un proceso entre, volvemos a lo mismo, un proceso entre orden y caos un proceso entre luz y oscuridad, un proceso entre lo interno y lo externo estás manifestando eres la energía más manifestadora que he visto en estas por lo menos en estos tres videos que digo, obviamente siendo Géminis el tercer signo que he hecho ahorita que estoy grabando este video, vaya es la energía más manifestadora que he visto vienen grandes oportunidades, como te explica acá con el jueguito este del tornadico de los billetes vienen oportunidades de crecimiento, vienen oportunidades incluso no voy a decir, ojo, no lo recomiendo con los juegos de azar, ¿por qué? porque los juegos de azar a veces te toca y a veces no te toca y hay personas que se vuelven adictas entonces mi opinión personal y de este canal es no a favor de las adicciones ok, entonces si tú quieres es responsabilidad tuya obviamente jamás voy a recomendar algo que te haga daño porque por lo mismo soy terapeuta ayuda a las personas o trato de ayudar a las personas con lo que sé, con lo que he aprendido ok entonces lo que sí que te puedo decir es que vienen cambios muy fuertes a tu vida tanto de conocer personas con mucho dinero personas muy inteligentes que han logrado el éxito personas también que tienen cierto conocimiento que te pueden ayudar como maestros porque tienes el diablo y tienes arcángel miguel tanto guías espirituales como personas físicas tal cual maestros, especialistas, personas exitosas que les puedes aprender muchísimo lo que sí es que vienen muy buenas noticias porque tienes el caballero de copas de hecho también me habla mucho también de que estás manifestando muchas cosas muy fuertes con relación al amor a las relaciones sanas ¿por qué? porque en algún momento decidiste ya no volver a tener relaciones tóxicas y te vas a trabajar y es lo que estoy viendo quizás no todas las personas lo están haciendo pero trabajan en sí para aprender para cortar con el pasado para cortar con lo tóxico para aceptar ciertas cosas de tu misma oscuridad porque persona que te diga que no tiene oscuridad es la persona con el ego más grande de este mundo todas las personas tenemos oscuridad todas las personas tenemos ego el ego es importante ¿por qué? hay que cuidarlo sí pero es importante porque desde el ego viene nuestro poder interior una persona que no tiene ego una persona que no tiene poder interior se vuelve sumisa y se vuelve un esclavo de los demás totalmente dependiente no disfruta de su libertad así tal cual ¿por qué? porque tenemos el el plexo solar bloqueado el plexo solar te proporciona cierto ego claro que hay que cuidarlo y hay que trabajarlo y hay que buscar ese equilibrio entre todos los demás chakras entre todas las demás energías para que ese ego no se vuelva desproporcionado si no nos creamos dioses no nos creamos más que los otros que dioses todos somos tenemos parte de Dios ¿por qué? porque todos somos creadores ¿ok? desde ahí podemos partir pero sí que el hecho de que tú tengas un nivel evolutivo más alto más bajo no te hace mejor o peor que otras personas que tú hayas hecho una cosa bien y otros no no te hace mejor que las otras personas ¿ok? hay que hay que enfocarte en tu proceso como estás tú hacia donde vas tú si te quieres comparar compárate con tus versiones pasadas ¿ok? si quieres mejorar si quieres aprender cosas nuevas al final de cuentas digo creo que las comparaciones creo que las comparaciones nos sirven para cierto punto nos sirven para mejorar nos sirven para ver en qué fallamos nos sirven para mejorar ciertos aspectos de nuestra vida en comparación a lo anterior pero también nos sirven para saber cómo estamos nos sirve para saber en qué punto de nuestra evolución estamos en qué punto de nuestro trabajo interior estamos etc pero también hay veces que hay que decir el pasado se acaba si comenzamos de cero y no pasa nada ¿ok? también es bueno hacerlo aquí lo que te están diciendo es vienen oportunidades muy 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 grandes de manifestar todo lo que tú quieres pero sobre todo viene una capacidad porque creo que tus guías se están llevando por nuevos caminos está súper bien protegido no tengas miedo de luchar por tus sueños no tengas miedo de buscar lo que quieres hacer lo que quieres realizar y sobre todo no tengas miedo de seguir aprendiendo de seguir experimentando y de seguir buscando las oportunidades que son buenas para ti hasta aquí el video espero que te haya gustado si te ha gustado dale a compartir suscríbete y nos vemos en el siguiente video muchísimas bendiciones y hasta luego y nos vemos en el próximo video ¡Gracias!